Universidad Autónoma Indígena de México Toda la gente, todos los pueblos La definición de derecho Hay muchas definiciones, pero vamos a ver algunas ¿Me puedes ayudar, Miriam, tú? Que fuiste las últimas, serán las primeras, dice por ahí, ¿no? Ok Definición de derecho La palabra derecho proviene del latín directum Que significa dirigir, encaminar Este concepto va enfocado a educar al hombre en su ámbito social Y a estudiar su conducta En este sentido, se crearon normas de castigo o sanción Que garantizan una convivencia correcta entre los individuos El derecho, desde el punto de vista doctrinario Es el conjunto de normas jurídicas Que regulan la conducta de los hombres en sociedad Ahí, nada más, en la última parte, en el último párrafo Ya ven que el derecho va cambiando Y se va modificando Y por lo tanto, las leyes también se tienen que ir modificando Y los conceptos Ahí, nada más Le agregaríamos conjunto de normas jurídicas Que regulan la conducta de las mujeres Y de los hombres en sociedad Por aquello de la equidad de género De la igualdad de género ¿Verdad? Ya las mujeres Ya son iguales En todos los ámbitos Al hombre Así es que Para las mujeres Ahorita hay un auge tremendo En todos los sentidos Y también en el aspecto político Mujeres Éntrenle también a la política Porque ahora con esto de la equidad de género Todos los puestos políticos Candidaturas Tienen que ser 50-50 50 mujeres 50 hombres Por aquello de la igualdad Siempre Siempre el ser humano Ha necesitado Que se le regule En su conducta Está comprobadísimo Les voy a dar un ejemplo Antes Estoy hablando de Algunos que 12 años atrás En materia familiar En materia de divorcio Existían causales Tú para poder divorciarte Tenías que acreditar Una causal Adulterio Falta de obligación Alimenticia Etcétera Para poder divorciarte ¿Qué hizo el derecho? Quitó ese freno Hoy no se ocupa ninguna causal Para divorciarse ¿Qué pasó? Se vinieron en cascada Los divorcios Solamente aquí En el municipio De Ahome Se dan más de 3 mil divorcios Al año Solamente Nahome ¿Por qué? Porque ya no existe Un freno ¿Qué dicen las personas? No Me voy a divorciar Porque No ocupo Acreditar nada No hay causales Tengo problemas Con mi esposo Mi esposa Ya no le quiero Ya no le quiero Echar ganas No hay una traba Pues No hay una regulación A esa conducta ¿Y qué trae como consecuencia? ¿Qué trae como consecuencia? Divorcios Y divorcios Y más divorcios Antes Cuando tendrías que acreditar Una causal Pues le echabas tantitas ganas ¿No? Dices tú Bueno Para aquí que acredite La causal Pero son puntos De vista Diferentes ¿Algún comentario Al respecto? Pues está bien ¿Todo bien? Todo bien Creo que Mande Digo yo Profe Creo que sí Porque aparte Al desaparecer Las causales Se ahorra mucho Tiempo Y dinero Porque antes Era esperar Pero ahora Por el simple hecho De que se quiere divorciar Adelante ¿Sabes? Rápido Sí Rápido Pero Trae una contraparte El deterioro De una familia Por eso no dura La familia También Yo pienso O sea Porque no No luchan Pues O sea Todo es fácil Ah pues ya se enfadan Y cambian Y así pues Pero Dice Dice Profe Hay una familia De por medio Pero muchas veces Es preferible Esa separación Para una familia Emocionalmente Que esté bien Así es En el punto de vista Me está hablando Del punto de vista Psicológico ¿Verdad? Psicológico Excelente Sí Fíjense Que algo Que me pasó A mí Es algo O sea Él fue el que puso La demanda de divorcio Pero yo sin Saber por qué Hasta vuelta O sea Puso la demanda de divorcio Y quiso regresar A los tres meses Y yo no quería Y pues ni modo Acepté Porque pues tuve Violencia Y todo eso Acepté Y después de un año Me di cuenta Que él tenía Una herida Y ahora Yo me salí De la casa Y dos veces Me fui a diferentes Estados Y yo lo bloqueé Y todo Y él me convenció Las dos veces Pero yo no La primera vez Que se había divorciado O sea La primera vez Que fue por mí Y me lo negó Y me lo negó Ya que llegué aquí Él me dijo Que sí Que sí Andaba con alguien Y lo que yo veo Que ahora Por todo esto De Whatsapp Del Facebook Contactan a sus ex Y ahí se vuelven A reencontrar Y la esposa Ahí está De tonta En la casa De hecho Él no quería Que trabajara Y hace como tres años Yo empecé a trabajar Y como que él no quería Que yo saliera Como para que no me diera cuenta Pero yo pienso Que él todo el tiempo Había tenido alguien Pues yo pienso Que el celular Por una parte Todo lo que es Redes sociales Es bueno Por saberlo usar Pero sí ha afectado Mucho en los divorcios La verdad Muy bien Son puntos de vista Quiero que ustedes Externan El de ustedes también Para crearnos Un criterio Aún más amplio Recuerden que somos Abogados Y nuestra posición Tiene que ser Ecléctica ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos Que estar en contra De nada Ni de nadie Que debemos De tener una postura Conciliadora Y abierta Como buenos Profesionales Que somos En materia De En materia jurídica Así es que Abiertos Receptivos Y hay que también Opinar Dar Dar nuestros puntos De vista Porque es muy importante Que ustedes Vayan desarrollando La competencia De la oralidad Y de la argumentación Es muy importante Que ustedes Sepan argumentar Bien Ante un juez Porque recuerden Que tienen que convencer Al juez De que a ustedes Le asiste La razón Y cómo lo van a convencer Abogados Con argumentos Y dónde van a tomar Esos argumentos Leyendo Y en clase Leyendo Y en clase ¿Alguien quiere participar? Por ejemplo Maestro Disculpe Y lo que usted dice Leyendo Y en clase Y los argumentos Que nosotros Damos ¿No? Yo Yo estoy bien Metida en lo mío Pero Yo me pongo A leer La denuncia Que a mí me hicieron Y no tiene Por más que la leo No tiene un No tiene un fundamento Pues No tiene un fundamento Pero el daño Ya se hizo Ya está hecho Ahora Cuando yo pregunto Porque a mí me dicen No, tú tienes que hacer Un reparación del daño Ok Yo hago la Yo ya hice mi reparación Del daño Porque yo ya Yo todo lo que tenía que hacer Ya lo hice Le dije Yo no soy culpable de nada ¿Y quién va a reparar mi daño? No, la persona ya se murió Sí, ya se murió Pero si ella gana Yo voy a reparar un daño A su hijo ¿Y quién va a reparar el daño? Si yo gano Ahí, ¿qué pasa? Porque Poner una denuncia Es bien fácil Pero una denuncia Mal argumentada Que llega a ser Mucho daño Como dice Tienes que tener mucho Tienes que argumentar Las cosas Pues Pero cuando Tú lees una denuncia Que no está bien argumentada Porque tiene Tanto peso Algo que Al cuestión de leerlo Te das cuenta Que son mentiras Pues Simplemente de leerlo Sin necesidad De 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 saber mucho O de De ser un licenciado Tú lo lees Y dices Pues no es cierto O sea Hay cosas que La misma persona Al contarlo Te estás echando Tú misma La culpa Pues Pero más Ya culpaste Alguien Y tuvo Un valor Pues Porque es lo que A mí me Me ha llamado Mucho la atención ¿Por qué? Sí Por ejemplo Mire Por ejemplo Falta legislar Al respecto Aquí En México No pasa nada Si tú le mientes A la autoridad Si tú das Un testimonio falso No pasa nada En Estados Unidos Es un delito El que tú le mientas A la autoridad Es un delito Bien tremendo Ellos le llaman Perjurio Le estás mintiendo A una autoridad Y proceden Contra ti Si se demuestra Aquí no Desgraciadamente No Pero para allá Vamos Debemos De ir para allá Profe Mami Desde el momento En que se eliminan Las causales También se va Fragmentando La familia Porque Lo que yo Había visto Antes Al ir presentando Todas esas pruebas Y todo eso Se mandaba A la familia A terapia A los hijos A terapia Y hoy no Y yo ahorita Lo recapitulo En mi caso Que están hablando Porque A mí me llega Igual que A nuestra compañera La demanda de divorcio Pero a mí me llega Que está solicitada Sin bienes Y sin hijos Entonces También uno En el momento En que le llega En el momento De furia De coraje De lo que hace Dice Perfecto Y empiezan Lo que es mamá Papá A pelear Sin pensar en los hijos En ese momento Así es Se disuelven Y yo por ejemplo Dije yo Así lo quiere Perfecto Los bienes eran míos Débate todos los suyos Y yo los míos Eran míos Yo me quedo con los míos Entonces no había hijo Me quedo con mi hijo ¿Y qué hice yo? Ahí sí Pelé Por quitarle La guardia La custodia Patria potestad Y se los quité Desde el momento En que él lo negó Yo se los quité Y batallé Porque no me la querían dar Porque decían Es un derecho De Como hijo Sí Pero si no hay obligación No puede haber derecho Exacto Y aparte lo está negando Sí Entonces Aquí lo que pasó Es que el hijo Si no está bien Psicológicamente Sale afectado En mi caso No porque Él al llevarlo Él tenía siete años Cuatro años Cuando la divorciaba Nunca estuvo presente A los siete años Se va al juicio Y va él Y dice Yo quiero quitarme el nombre Porque yo quiero Que me adopte O sea mi papá Mi papá decía él también Porque pues A la vida estuvimos con él Y él fue Y fue un juicio De dos Casi tres años Pero Es que nada Era el niño El que iba y daba Y hablaba No tanto yo Ni nadie Porque pues Él lo solicitó Yo ya había peleado eso Y quedó bien Me dio bien Gracias Entonces digo A veces Se quiere reunir a la familia Pero también a veces No se puede Pero antes era Tratar de juntar la familia Entonces Como dice la compañera Vienen los divorcios Vienen, vienen, vienen Y se va fragmentando En sí La sociedad Y se van a seguir viniendo Así es Como bien dicen Muchas 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 personas Expertos en el tema La familia Es la principal célula De la sociedad Seguimos con el siguiente concepto Derecho positivo ¿Me ayudas Petunia por favor? Claro que sí profesor El derecho positivo El derecho positivo Es el conjunto De normas jurídicas Emanadas del poder soberano Del estado Que regulan efectivamente La vida de un pueblo En determinado momento histórico Es decir En una época determinada Aún en el caso De que haya dejado De estar vigente Por haber sido Abrogadas O derogadas El derecho positivo Es el derecho en vigor El que se practica Y se aplica diario En los casos individuales Que se presenten En la sociedad Hay quienes consideran Que el derecho positivo Es aquel Al que el estado Le ha dado fuerza obligatoria En un momento Y lugar determinado Muy bien Petunia ¿Me puedes dar un ejemplo De una ley De derecho positivo? Acabas de mencionar Ahorita Ya voy yo ¿Quién regula El proceso familiar? ¿Cómo que regula El proceso familiar? O sea El código familiar Y el código De procedimientos familiares Es derecho positivo Es la ley Que está en vigor Otro ejemplo La constitución Igual ahí entraría También Donde vienen Los derechos De los niños Las niñas Los adolescentes Los derechos Los tratados Internacionales El interés Superior del niño La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Las constituciones Locales La ley Nacional De títulos Y operaciones De crédito El código Nacional De procedimientos Penales Todos esos En su conjunto Son derechos Positivos Porque están Vigentes Al momento En estos momentos Está vigente Es el derecho Positivo El conjunto De normas Jurídicas Que el estado Establece Para regular Tratar de poner Un orden Que prevalezca El estado De derecho Aumentaba ahorita En materia De derecho Penal Estamos Reprobados En materia De derecho Familiar También Estamos Reprobados En muchos rubros Estamos Reprobados Como nación Jurídicamente Hablando Pero se Se trata De ir Caminando Hacia Lograr Mejores Objetivos Mejores Procedimientos Mejores Abogados Mejorar La justicia En general Y la manera De cómo Vamos a Mejorar Pues es Mejorando Los actores También nosotros Como abogados También somos Partes De Y vamos Fomentando Esa 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 Cultura Jurídica Que tanto Les he hablado En esta En esta clase Algún comentario Con respecto Al derecho Positivo Sí Maestro Adelante Una pregunta Una duda Como la quiera usted Interpretar Si la Constitución Política De Del país Nos Nos protege ¿No? Hablando Especialmente En ciertos Derechos Por decir A la educación Pública ¿Por qué A veces Si nuestra Constitución Dice que es Laica Las universidades Instituciones Públicas De gobierno Tienen que Tener Un costo ¿Dónde Nace El problema? Los presupuestos Mira Te estás Te estás Refiriendo A la Gratuitidad De la Reeducación La Gratuitidad Se supone Que siempre Ha estado ¿No? Porque En la Constitución Lo dice Sí La cuestión De la De que sea Laica Es que sea Libre De cualquier Creencia Religiosa El que dice Que es Laica Y gratuita Así es Sí Definitivamente Es algo Que establece Nuestra Constitución Dicen por ahí Que nuestra Constitución Es una de las Más Completas En el Mundo Pero ¿Cuál es el Problema? Que no se Respeta Que no se Lleva a cabo Por ejemplo Ahí en el Caso Ninguna Escuela Debería De cobrar Un centavo Pero Ahí Y que Procede Pues Procede Un Amparo Procede Una Queja Procede Defendernos Pues Contra Esos Actos Que Cometen Algunas Instituciones Precisamente Conociendo La Constitución Muy Buen Comentario Sí Está Establecido En la Constitución Pero Sin embargo No se Respeta Lo Mismo Pasa Con El Sistema Seguridad Social Se Supone Que Es Gratuita Y ¿Por qué Hasta Ahora Quieren Hacer Lo Universal A todos Los Mexicanos Si la Constitución Ya lo Establece Desde El Principio Sí Porque Pues Antes No 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 Se Respetaba Mire Para que se De una Idea Hace Poco Tiempo Le Estoy Hablando Desde Hace 12 Años 13 Años El Gobierno Mexicano A lo Largo De toda Su Historia Había Firmado Tratados Internacionales A Diestra Y Siniestra Con Todos Los Países Y Resulta Que Esos Tratados Internacionales No No Estaban Elevados A Grado Constitucional Hasta Hace Poco Se Elevaron A Grado Constitucional Y Por eso Se Vinieron Una Serie De Reformas Urgentes Como Los Juicios Orales La Materia De Derechos Humanos Etcétera No Los Tenía Reconocidos El Gobierno Mexicano Se Tuvo Que Reconocer Y Y Se Elevaron A Grado Constitucional Para Que Se De Una Idea De Lo Que Estamos Hablando Excelente Entonces Hay Mucho Hay Mucho Por Hacer Bastante Bastante Maestro Sigue Adelante Si Mire Relativamente El Derecho Positivo Sería El Derecho Que Está Vigente No Si O sea Hubo Un Tiempo Un Derecho Que Ya No Está Vigente O sea Ahorita Mencionar El Asunto De La Familia Si Ya No Derecho Positivo No Así Es Ya Quedó Abrogado Ya Quedó Derogado Ya No Existe Ese Derecho Muy Bien El Otro Comitario Ejercer El Derecho Si Ok En materia De educación Digo Porque Yo Tengo Experiencia En Ese Tema Yo Hice Un Movimiento Por la Educación Gratuita En México Aquí Estamos Excelente Nosotros Le Garantizamos A un alumno Desde El Kinder A la Universidad Que sea Gratuito Ahorita Por El Derecho Positivo Por La Reforma Que Hubo Es decir La Universidad Es Gratuita Y El Interés Y El Interés Superior Del Niño Y Los Derechos Humanos Muy Importante Si Bueno Pero Se Ahorita El Problema Está Es Que Quien Ejerce El Derecho O sea Por ejemplo Tenemos Derecho Al Voto Pero Tú Ejerces El Derecho Al Momento De Ir A la UNA Votar Exacto Aquí Lo Mismo Tú Ejerces El Derecho Al Momento Que Lo Pides Exacto Es decir Tienes Derecho A Una Cosa Pero Lo No Significa Que Lo Vas A Ejercer Por Así Dicirlo Cuando Lo Solicites O sea Si Nunca Lo Solicitas Pues No 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 Funciona Yo Eso Lo Comprendí Con Con Fui A Aprendiendo No A A Defendernos Exacto Tienes Que Tienes Que Luchar Tienes Que Acudir A La Justicia Exactamente Por Ejemplo El Derecho De Petición Consagrado En Artículo Octavo De La Constitución Política Establece Que Todo Ciudadano Mexicano Toda Ciudadana Mexicana Tiene El Derecho A Pedir Por Escrito A Una Institución Cualquier Cosa Y Dicha Institución Tiene La Obligación De Responderte Cuando Cuántos Ejercemos Ese Derecho De Petición Pero 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 ¿Por qué Pero ¿Por qué Solicitarlo? Pues en el Artículo Tercero Hablando De Derecho A Educación Ya Viene Establecido Que Un Atrito ¿Por qué Solicitarlo? Sí, Pero tienes Que hacerlo Valer Como Dice Ahorita Tienes Que Ejercer Ese Derecho Sí, Pero Vamos A Vamos A Hablar Del Derecho A Educación Y Pedirlo ¿No? Bueno Yo Lo que Comprendí Fue Esto Porque Es el Mismo Principio Para Todo Lo De La Constitución El Asunto Es Cuando La Educación No Te Cobran La Educación Como Tal Te Cobran Otra Cosa Es decir Por Ejemplo En La Educación De Aquí En La Región Hay 24 Preparatorias ¿No? Pero No Te Cobran La Inscripción No Te Condicionan El Pago A La Inscripción Te Condicionan Por Ejemplo Una De Las Famosas Cuotas Voluntarias ¿No? Sí Entonces El Asunto Es Que Nosotros Hemos Demandado Eso Y Siempre Contestan Lo Mismo ¿No? Ha De Cuenta Que Nunca Te Lo Han Por Esquitito O Si Nunca Te Por Ejemplo En Educación Nunca Te Pasan Una Factura Pues ¿No? Es Es decir Te Dicen Te dan El Número De Cuenta Y Deposita Pero Nunca Te Lo Dan Por Escrito Pero Si Solicita La Factura Si Te La Dan Ahí Tienes Que Solicitarlo Si Es Igual Como Como Dice El Profes Si Pides Que No Te Cobren Si Si Estás Sentone A Dar La Cuota Voluntaria Y Si Te Dan Los Papeles O Si Pero Tienes Que Pedirlo Si Por Ejemplo Mire Le Voy A Pon Un Ejemplo Algo Muy Así De Voladita Si La Semana Pesada Un Hijo Mío Se Enfermó De Gastroenteritis Fuimos Al Seguro Social Ya Estando En El Seguro En El Insabi Ahora Ya Estando Ahí Le Dicen Sabes Que Necesitamos Poner Un Catéter Para Poner El Suero Si Entonces Resulta Que Son 20 Pesos Y Resulta De Que Un Frasco Para Hacer Una Muestra De Orina Y Son Otros 20 Pesos Y Aparte Le Dan Una Receta Por Surtir En Las Tres Partes En La Institución Violó La Constitución ¿Por Qué? Porque La Salud Es Gratuita ¿No? En El Insabi Así Dice La Constitución Y Tiene Que Garantizar El Derecho A La Salud Ahora Lo que Yo Comprendí Era Que Para Ejercer El Derecho Tendríamos Que En Teoría Solicitarlo O sea Probar Que Ellos Están Condicionando Pagar Un Dinero Para Ponerle Algo Que Necesita Para Para ¿Cómo Se llama? Para Pues Para Sí Para Que Te Surtan Tu Material Sí Bueno En Ese Caso Nosotros Hicimos Una Investigación Y 40.000 Personas Están En Esa Situación Es ¿Por qué Si pone Las Denuncias O sea En Realidad El Mismo Gobierno Está Dando Condiciones Para Que En El En El Hecho Está Siendo Condicionado Entonces Sería Una Demanda Colectiva En Contra De la Institución ¿No? Así Es 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 Lo Que Hemos Estado Comentando En Esta Clase Necesitamos Fomentar Esa Esa Nueva Manera De Actuar Esa Nueva Cultura Jurídica El Cambiar El Sistema El Estar Dentro El Sistema Para Cambiarlo El Luchar Por La Justicia Porque Está Ahorita La Situación Tremenda En El País El El Detalle Maestro Que Uno De Los Principales Problemas Creo Que Todos Nos Hemos Dado Cuenta ¿No? Que Realmente Los Que Derogan O Acrueban Nuevas Reformas A La Ley Jurídica Desconocen Totalmente El Derecho No Son Abogados Exacto Entonces Creo Que Desde Ahí Está El Problema ¿No? Que Realmente No Hay Una Norma Vaya Que Regule La Implementación De Esas Nuevas Reformas Que Se Están Llevando Porque Realmente Vemos Que Las Reformas Se Vienen En Cascada Y Todo Va Para Adelante No No Detienen Nada Y Los Que Dicen Espérate Estás Mal Pues No Pasa Nada Porque La Mayor Dice Que Adelante Entonces Creo Que Desde Ahí Estamos Mal Y El País Por Eso Está Como Está Y No Me Refiero A Ningún Partido Político Pero Si De Decir Yo Aprebo Una Norma Una Ley Porque La Conozco Levanto La Mano Porque Sé Que Estoy Actuando Bien Y Que Los Que Están Detrás De Mí Están Confiados De Que Estoy Tomando La Decisión Correcta Pero Damos Cuenta De Muchas Cosas Que En La Vida Real Es Distinta Y Como Dice El Compañero Realmente No Se Nos Cobre Porque Antes Ibas El Seguro Y No Te Cobraban Nada Ahora Vas Al Insabi Y Te Cobran Todos Entonces No Sé Dónde Está En Esa Reforma Están Mencionadas A eso Me Con Con Siguiente Tema Derecho Natural Ramón Rodríguez Me Ayuda Por Favor Que Si Si Dice Lo Siguiente Derecho Natural El Derecho Natural Es Aquella Corriente De Orden Filosófica Jurídica Que Defiende La Existencia De Un Derecho Anterior A Cualquier Norma Jurídica Positiva En Relación A Lo Anterior Aunque El Ser Humano O El Estado A Través De Su Poder Competente Para Legislar Confiar A Leyes Para Ser Cumplidas Por Todos Los Ciudadanos Dichas Leyes Se Encuentran Sometidas A La No Contradicción De Esa Norma O Ley Natural Ya Que Ser Así Sería Una Ley Injusta O Sencillamente No Podría Aplicarse Dicha Ley Tiene apagado Su Micro Maestro Licenciado Gerardo Tiene Tiene Apagado Su Micrófono Gracias Les Comentaba Que El Derecho Natural Son Aquellos Derechos Inherentes Al Ser Humano Por El Simple Hecho De Nacer Como El Derecho A La Vida El Derecho A La Salud El Derecho Al Agua El Derecho A La Educación De Pensar Y Resultar De Si Son Derechos Naturales Que No Necesitas Tú Que Te Los De Nadie Una Pregunta Licenciado Permíteme Ah Perdón Si Si Que Son Inherentes A Ti Que Son Irrenunciables Adelante Si Entonces Aquí Por Ejemplo En Este Tipo De Derecho Natural Los Adquiere El Individuo Cuando 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 Nace O Desde Que Está Gestado Digo Porque Si Es Un Derecho Natural Estamos Hablando Aquí Entra Bien Entonces La Parte De Los Derechos De De Los De Los Niños Que Abortan Por Ejemplo Digo No Sé Si Cabría Aquí Entonces Me Podríamos 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 Decir Que Desde La Gestación Para Unos Para Otros No Pero Es Debatible Pero Por Ejemplo Para Los Que Estamos En Pro De La Vida Pues Te Podría Decir Que Desde La Gestación Desde El Vientre De La Madre Es Da Para Debate No Pero Si Efectivamente Es Un Derecho Que Tiene El En Este Caso El Producto La Concepción O La Eutanasia Si También Pero Si El Derecho Natural Si No Se Puede Si No Se Puede Renunciar A Él Entonces Tú No Puedes Renunciar A Tu Vida Entonces El Derecho Natural De Cierta Manera También Es Una Interpretación O sea A qué Podemos Renunciar Y a qué No Podemos Renunciar Pues No Exacto Si Yo Estuviera En Esa Posición Que Me Diga Sabes Que No Tú Supongamos Que es Una Enfermedad Que Te va A Procir Mucho Lodor Pues Yo Renuncio A Mi Vida Entonces Hasta Dónde Llega La Intervención O El Control Del Estado Pues O sea Que No Pues Vamos A Sostenir Vivo Hasta Que Hasta Que Nosotros Querramos Así Es También Hay otra Situación Por ahí Que Está En Debate Que Por ahí Andaba Una Iniciativa De Ley Donde El Estado Quería Quitarle El Derecho A Los Padres De Elegir Sobre La Educación De Sus Hijos Es Tremendo Profe Pero También El Derecho Natural Se Contradice Porque Si Tenemos El Derecho A La Vida Tenemos También El Derecho A La Libertad Entonces Ahorita Como anda Todo eso De De El Aborto De Sí o No Y Dicen Es que Tiene Derecho A Vivir Luego Dicen Pero Yo Tengo La Libertad De Decidir Entonces Por eso Se Creen Las Leyes Reglamentarias Pero Son Situaciones De Interpretación Hermenéutica Hermenéutica Jurídica La Hermenéutica Es el Arte De la Interpretación Y Si Le Buscamos Más Y Nos Adentramos Más A este Fascinante Mundo Del Derecho Pues Vamos A Encontrar Más Cosas Todavía Por ahí Que Discutir Y Argumentar Pero Me Da Mucho Gusto Que Para Ser Un Grupo De Primero Déjenme Decirle Que Tienen Muy Buena Muy Buena Capacidad De Interpretación Pero No es Para que Se me Vuelen Entonces Un Comentario Anterior Este A La Diapositiva Anterior Licenciado Si Adelante Este Por eso Yo lo Entiendo Que Aquí En La Parte Del Derecho Natural Por eso Comenta Aquí Que Es Aquella De Orden Filosófica Y Jurídica Porque Primero Viene La Parte Filosófica La Parte De Cómo Lo Entiendo Y Cómo Se Expresa Y Aquí Así Como Muchos Movimientos Que Mencionaba Usted Ahorita Que Hay Para Darle La Interpretación A la Ley Al Derecho Natural También Hay Una Ciencia Muy En Los Últimos Años Ha Tomado Mucho Auge Que Es La Bioética La Bioética Precisamente Cuando Ahorita Que Estábamos Hablando Del Derecho A Abortos Et Et La Eutanasia De hecho Ahí Entra Lo Que Es La Bioética Y Están Conformados Los Grupos De Bioética Incluso En la ONU Para Precisamente Para Tomar Decisiones Sobre El Derecho Natural Que Tenemos O sea Un Grupo De Personas Toman Las Decisiones Que Más Bien Le Convengan Dependiendo La La Interpretación Que Y Tratar De Generar El Menos Daño Posible A La Persona Al Ser Humano Así Es Así Es Y Se Vienen Situaciones Bien Tremendas Jóvenes Se Viene También La Cuestión De La De La De La Globalización De De Esta Toma De Decisiones A Nivel Global Ya No Solamente Va A Ser El Asunto Del Derecho A Nivel Nacional Y Local Va A Ser Internacional Ya Se Vienen Muchas Muchas Reformas Internacionales De Todo Tipo En Cuestión De Bioética En Cuestión De Nanotecnología En Cuestión De Derecho Virtual Etc Les Ha Tocado Un Parte Aguas A Ustedes En El Mundo Del Derecho El Derecho Se Está Transformando A Una Velocidad Bien Tremenda De Manera Inusitada Vamos a Pasar Al Siguiente Tema Que Son Las Fuentes Del Derecho De Dónde Proviene El Derecho Cuál Es Su Origen Miriam Me Ayudas La Fuente Como Comentario Si Gustan Ir Anotando Algún Tipo Concepto Adelante Si No Les Voy A Compartir Las Diapositivas Cada Clase Para Que No Se Preocupen En Anotar O Si Quieren Anotar Cualquier Tipo De Concepto Adelante Listo Si Fuentes Fuentes Del Derecho La Palabra Fuente Deriva Del Latín Fons Que Significa Lugar Donde Brota Agua De La Tierra Y Aplicando Este Vocablo Al Estudio Jurídico De La Norma Vale Hacer La Siguiente Pregunta De Dónde Surge El Derecho Es decir Cuáles Son Los Actos Hechos Procesos O Documentos De Donde Pueden Surgir En Un Momento Dado Las Normas Jurídicas Las Que En Un Conjunto Forman El Derecho Las Fuentes Del Derecho Generalmente Se Se Clasifican En Fuentes Reales Formales E Históricas Mismas Que Se Describen A Continuación Ok Una Fuente Es El Lugar De Donde Proviene Algo ¿Verdad? El Lugar De Origen De Donde Proviene El Derecho Y Aquí Vamos A Analizar Cuáles Son Esas Fuentes Habla De Tres Tipos De Fuentes Formales Reales E Históricas Que Vamos A ver A Continuación Vamos Ya Casi Son Las Diez Se Ha Ido Esto Bien Rápido No He Sentido El Tiempo Al Menos Yo No 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 Se Ustedes Ha sido Muy Muy Llevadera Esta Clase Nada No Me Me Ha Me Ha Resultado No Me Ha Resultado Nada Nada En lo Absoluto Tediosa Vamos A Seguir Con El Siguiente Tema Y Vamos A Ver Cuáles Son Esas Fuentes Formales Nos Habla De La Legislación La Costumbre La Jurisprudencia La Doctrina Y Los Principios Generales Del Derecho Como Fuente De Derecho Cuando Ustedes En Un Futuro Emprendan O Interpongan Una Demanda Ya sea Ante Cualquier Instancia Va a ir Fundamentada En una Ley Va a ir Fundamentada En una Legislación En la Constitución En los Tratados Internacionales En Jurisprudencia En Doctrina En Principios Generales Del Derecho Si Dicha Demanda Va Fundamentada En Todo Esto Pues Le Van A Dar Trabajo Al Juzgador ¿Por Qué? Porque Va a Decir Bueno Este Abogado Si Si Estudia Pero Si Ustedes Nada Más Se Basan En La Legislación Pues Quiere Decir Que Su Demanda Va Bien Puede Cumplir Con Las Con Los Requisitos Pero Va a Ir Una Demanda Ordinaria Normal Pero Entre Más Ustedes Argumenten Fundamenten En Todo Tipo De Fuente De Derecho Su Demanda Va a Ir Más Sólida Va A Ir Mejor Va Seguramente Van Van Ir Más Sólidos En Sus Pretensiones Y eso Lo van A ir Aprendiendo Aquí Aquí En Su etapa De Formación Es Muy Importante Que Ustedes Adquieran Eso Que Se Formen Que Sean Disciplinados Que Estén Siempre En Las Clases Que Cumplan Con Las Tareas Que Cumplan En Tiempo Y Forma Etcétera ¿Por qué? Porque Eso Debe Ser Un Abogado Debe Ser Un Abogado Que Tenga Disciplina Que Cumpla Que Esté Que Esté Siempre En El Momento Indicado Porque Si Ustedes Llegan Cinco Minutos Tarde A Una Audiencia Se Perdió El Juicio Perdieron Un Cliente Y Su Reputación Va A Quedar Por Los Por Los Suelos Así Es que La Primera Fuente De Derecho Que Ustedes Van A Van A Estudiar Es La La Legislación ¿Qué Es La Legislación? Ahorita Mencionaba Uno De Sus Compañeros Que Desgraciadamente Los Legisladores Los Que Crean Las Leyes Pues No Conocen De Leyes No Conocen De Leyes Pero Resulta Que Los Abogados Los Abogados Que Conocen Poco De Leyes O Mucho Pues No Nos Interesa La Política ¿Cuál Es La Moraleja? Pues Hay que Interesarnos En Política Los Abogados Para Poder Acceder Algún Día Ser Un Diputado O Ser Un Senador Para Participar En Ese Proceso Legislativo Es Muestro La Moraleja La Moraleja Sería Desaparecer A Los Asesores De Los Legislados Y Estar Usted Ahí Como Asesor O Usted Participar Directamente Como Diputado También O Como Senador Es Es Que Usted Comenta Realmente Quien Se Interesa Por La Política La Política Son Unos Cuantos Los Que Se Interesan Por Ella Porque No Hay Un Interés Entre La población Porque Son Más De Los Mismos De Siempre Profe En la Política Hay mucha gente que no se interesa porque realmente si nos damos cuenta o vemos la política aquí en el país todo de mafia sobre mafia y más mafia se van heredando el trono no es que hay que llegar a lo que es no tenemos por qué agarrarnos tanto puente lo que es directo es directo no hay no hay una cosa que no se vea todo mundo la ve es una herencia de políticas de descendencias de abuelos bisabuelos padres y hijos y ahí se va la cadenita nietos y para ir a la política necesita tener una muy buena palanca una muy buena recomendación para que lo impulsen a cambio de ese impulso va a cubrir todas sus porquerías que haya hecho sus tranzas robos desvíos de dinero etcétera 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 para poder aspirar un cargo público el cual que hace que si la persona llevaba unas buenas intenciones lo corrompen desde antes de llegar no es que no haya interés interés hay no tenemos la palanca para llegar a un puesto político de esa investidura porque si nos damos cuenta todos los puestos políticos magistrados y cosas de ese tipo son puestos porque son amigos del amigo del amigo exacto totalmente de acuerdo y por ahí dicen que para cambiar el sistema es más fácil cambiarlo desde dentro que desde afuera hay que intentar entrar dentro del sistema vamos a ver este concepto ya porque ya van a ser las 10 y la sesión se cierra a las 10 si es de 8 y media a 10 no se cierra pero es lo que marca el 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 programa no creo que no se cierra tenemos abierto siguiente por favor me ayudas bien con el siguiente concepto de legislación y el proceso legislativo adelante los órganos del los órganos del estado el congreso de la unión que se conforma por la cámara de diputados y cámara de senadores crean las normas jurídicas generales abstractas y obligatorias para que integren la ley en nuestro sistema mexicano existen seis etapas para la creación de una ley a saber iniciativa discusión aprobación sanción publicación e iniciación de la vigencia al hablar del proceso legislativo surge la idea de un procedimiento que ha de seguirse para la creación de las leyes federales o locales acto que nuestra constitución se consigna en los artículos 71 y 72 que a continuación se explica por ejemplo se estaba rumorando se rumoraba que había había la intención de de cambiar de nuevo el código nacional de procedimientos penales por ahí andaba un rumor y decía bueno apenas estamos tomándole agarrándole el rollo al código nacional de procedimientos penales para que venga otra reforma pero siempre quedó ahí en la congeladora no se ha llevado a cabo se iban a hacer reformas a este código que quiero suponer en los en los aspectos donde no ha funcionado tan bien quiero suponer pero uno nunca sabe qué pasa con los con los legisladores pero todavía no se ha llevado a cabo no no ha habido ese 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 cambio que se iba a hacer y otra es querían crear un código penal único también un código penal que operara en toda en toda la república como bien saben ahorita hay 32 códigos penales en las entidades federativas pero eso es también se está cocinando no sé qué tan no sé qué tan viable sea porque cada estado tiene su manera de su idiosincrasia muy 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 arraigada y lo que en unas partes se podría considerar como un delito en otras partes no existen los usos y costumbres de los pueblos originarios etcétera sería muy complicado pero también se está se está se rumoraba acerca de ese tipo de cambios no vamos a vamos a se refiere al código penal único licenciado sí y también a la reforma del código nacional de procedimientos penales también se cocinaba otra reforma sí porque lo iba a comentar pero ya lo ya lo comentó usted sobre los usos y costumbres en comunidades originarias sí ahí ya lo comentó pero era mi comentario que quería externar no es la misma los usos y costumbres en esos pueblos a una comunidad como una ciudad pues ya desarrollada entonces creo que ahí las leyes reglamentarias de las leyes federales pues tienen que existir no porque ahí son las normas para cada estado entonces creo que la la ser único a nivel nacional una ley si iba a traer muchas contradicciones si si iba a ser demasiado complicado pero la vamos a dejar ya son las 10 hasta aquí vamos a les voy a pedir que cumplan con las con las actividades en plataforma profe yo tengo una pregunta sobre la plataforma lo que pasa es que vi que ya cargaron las actividades pero intenté entrar la primera y el pdf que no sé si usted este hizo el diseño pero al momento de cargarlo está en error no sé si algunos de mis compañeros ya lo intentó pero no se puede abrir el pdf actividad de apertura no se preocupen en ese sentido yo voy a subir las ligas al grupo al grupo de whatsapp y las diapositivas profe por donde nos va a pasar también por el grupo de whatsapp muy bien la actividad de apertura en el pdf si lo abre no hay una marca error también o sea si lo descarga y todo pero no lo abría pero ya lo cambié yo lo cambié yo lo cambié no he checado si es que las ligas se van algunas tienen vigencia pues pero no se preocupen por eso cuando no les abra una liga háganmelo saber por el chat de whatsapp o privado y yo se las hago llegar no se preocupen si si la voy a subir a plataforma y si por x o por y porque a veces falla la plataforma porque no no por el sistema o algo se los voy a enviar por whatsapp y profe de todos modos compártala porque si me sigue marcando error o pásamela tú sergio ok no se preocupen yo se las comparto por whatsapp gracias igual si alguien no puede subir una actividad también les voy a anoten mi número mi mi teléfono mi teléfono para que lo tengan 668 agregue los grupos ajá ya estoy en el grupo ya estoy en el grupo pero tenemos otro grupo donde no están los demás o sea los demás maestros ni haganme ese ahí te lo voy a agregar 668 1 que es el del grupo no si anexe ese y anoten mi y anoten mi número mi correo ok jesús gerardo es el que viene en la plataforma si ah pues de ahí lo podemos copiar si copienlo de ahí por si no si no logran subir una actividad me la pueden enviar al correo no hay ningún problema el asunto es que nadie se quede sin presentar sus actividades 368 1 que 34 30 28 licenciado gerardo sañudo y la idea como le decía que nadie se quede sin presentar sus actividades y que todos logramos logren tener la máxima nota en esta materia perfecto bueno jóvenes es un placer nos vemos próximamente el martes para seguir con los temas y cualquier duda pues estoy a la orden por el chat por el foro o por mi chat privado gracias es un placer buenas noches que descanse muchas gracias buenas noches bye 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 buenas noches descanse